nuevamente, tomemos un minuto de silencio para entrar a nuestro corazón y dedicar este servicio a toda la humanidad. Que se disperse este conocimiento y que sea útil para toda la humanidad. Le voy a pedir a los que así lo deseen cerrar sus ojos y concentrarse en su corazón en esta primera actividad del 2022 de clase por el hermano Isaá Jaúl. O vida oculta que vibras en cada átomo. O luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todo lo demás. Gracias, hermano. Gracias, Magali. Pues sí, estamos iniciando nuestra primera sesión de estudio de la doctrina secreta este 3 de enero. Podemos decir que se reinicia todo el trabajo que vamos a llevar a cabo este año después de este pequeño espacio que hubo de suspensión por las actividades efectivas. Y por supuesto los invitamos a todos a que sigamos adelante uniéndonos al trabajo y llevando a cabo, por supuesto, una personal práctica de los principios del legado teosófico que profesamos. Ponerlo en práctica es básico para que realmente nos transformemos y seamos instrumentos de los instrumentos de las fuerzas de la luz, del equilibrio del cosmos. Iniciamos con los pensamientos de dedicación que ya conocen y que les pido a todos que repitamos. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y esta bella invocación de los Upanishads. Oh, Pushan, oh, sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, inicio con el recordatorio que mañana tenemos con Enrique, el estudio que ya conocemos sobre ciencia y teosofía. Las claves están aquí, para los que no las tienen, creo que casi todos las tienen, pero las repetimos para que no haya ninguna, ninguna, vamos a decir, olvido, anden buscando las claves. Empezamos, recuerden, martes a las diez y media hora de España, Diego de México, cinco y media hora de España. Aquí está, bueno, pues, el cartel de este estudio que ya tenemos en enero, ¿no? Tenemos las fechas, 10, 17, 24 y 31 en febrero. Siempre va a ser en las mismas claves, las estamos reeditando. Yo las voy a ir reeditando. Cuando van a terminar, vuelvo a poner las fechas y utilizo las mismas claves para que no haya problema de nuevas claves, salvo en caso de los monográficos que vamos a tener. Este es el primero que tendremos este mes, la segunda parte de los sueños en la enseñanza oculta, si lo recuerdan. Vamos a centrarnos mucho en el tema del Miami Rupa y todos los procesos que de alguna manera se generan. Vamos a ir más, un poco más en detalle a este aspecto. Trabajaremos también el tema de los sueños lúcidos, por qué hay lucidez en el Miami Rupa, a qué se debe. Y algunas otras variantes, por ejemplo, los aspectos oscuros o la naturaleza oscura de nuestra naturaleza. ¿Cómo se sobrevive al proceso y tiende a ser todo un proceso hasta que viene la segunda muerte? Bueno, todos esos detalles los vamos a ver con más profundidad hasta donde sea posible. Este es el segundo monográfico sobre el doble etérico, linga sharira o cuerpo astral. Muy importante debido a que parece ser que es un vehículo de los más bajos, pero realmente es determinante. Nos fue dado desde mucho antes de tener la mente. Los manasaputras entraron posteriormente a que este vehículo se hubiera formado en los primeros hombres primitivos de la primera y de la segunda raza, ¿no? Los pitris lunares, nuestros padres lunares, nos dieron este vehículo. Tiene una función importantísima. Es el reflejo del atma. Bueno, veremos los detalles y veremos por qué la señora HPV, Madame Blavatsky, le ponía cuerpo astral y que después Annie Besan le llamó doble etérico y que generó una polémica. Yo creo que ninguna de las dos estaban equivocadas. Creo que me acercaba más la señora Blavatsky, pero que Annie Besan, pienso, es mi opinión, lo quiso facilitar. Pero vamos a abordarlo hasta donde podamos. Ahí están las claves. Es casi a final de mes, 28 de enero, viernes. Si no hay tiempo, pues quizá haya una segunda parte en febrero, pero bueno, por principio lo vamos a abordar así. Hay un punto que ahorita quisiera recalcar. Esta sesión normalmente de estudio está muy abierta, ¿no? Ya se anuncia también en Facebook. Y muy probable que entre muchas, no solamente hermanos simpatizantes de la tradición oculta del legado, sino personas que están atraídas por la temática. Entonces es obvio que hay temas, hay ciertos elementos que yo no abordo directamente en un momento dado. por el cuidado que se tiene con el legado. Creo que en ese detalle yo voy a estar haciendo referencias cuando yo vea algo que pudiera hacer, que abrirlo simplemente a un público que no está todo, no tiene muy claros los términos o las formas de la estructura, constitución del hombre, pues puede ser algo difícil de transmitir de forma pública. Les pongo un ejemplo. Se habla mucho de las fuerzas que se mueven dentro de nosotros, lo que van ligados a la magia. Bueno, se habla, yo cuando estuve en el, Enrique y yo estuvimos en el, un retiro, cuando él estuvo en un periodo, estuve en otro, en un retiro en Copán, en el monasterio de Copán, en Karmandú. Y por supuesto ahí, además de la enseñanza tradicional budista tibetana, pues también hablan de también de los tantras, ¿no? El tantra yoga. La versión tibetana, porque hay una versión hindú con sus variantes. Es muy interesante el tema del tantra yoga, pero tiene sus bemoles. Los bemoles han sido que el mal uso que se ha hecho de ello, ha generado aquí en Occidente muchos problemas en algunas de las órdenes o organizaciones que lo han utilizado. Y yo tengo ejemplos con experiencias directas de personas que practicando la tantra con sus parejas, pues han generado problemas muy graves. Pero bueno, esos temas yo al menos no los considero asumibles a nivel público abierto. Tendrían que ser estudios muy particulares, que en su momento podríamos tenerlos, pero que serían más personales, si los puedo decirlo así. No los descarto, porque es importante que abordemos todos, pero con mucho más cuidado. Ustedes dirán, ¿por qué ese cuidado, ese sigilo? Siempre ha habido un sigilo en el conocimiento. Y si no estamos conscientes de eso, pues podemos pecar de decir cosas que no deberíamos decir. Yo al menos cuido hasta donde puedo. Y cuando haya algo que sea muy importante y que... A mí me pasa una cosa, cuando estoy dando el estudio, de repente descubro cosas. Se dice que es el karma del instructor. Veré de la manera más interesante si es posible transmitirlo. Si no es posible, si no, se lo transmito a algunos hermanos a través de algún escrito. Eso lo podríamos también hacer. Pero quiero aclararlo porque es importante que no se piense que se ocultan cosas. No es ocultar, es tener el criterio de saber decir lo que podemos decir. Me he detenido en esto porque en estos días ha habido algunos temas, incluso yo he hablado con Enrique, sobre temas que están ligados a este concepto. Bien, también queremos anunciar, ya lo hemos enviado a todos, lo que nos envió José Luis y Emilce, la página nueva de la Federación Teosófica Interamericana. Vamos a pedir que se inscriban. Aquí aparecen 19, pero hay muchos más suscriptos ya, pero vamos a invitarlos a que vayan a la página. Arriba está la parte, este es lo que le identifica, porque todavía ahí está la anterior página de la Federación, en YouTube de la Federación. Se está modificando el título, porque la nueva es la que va a ser la oficial de la Federación, y la anterior va a tener un nombre como colaboraciones teosóficas, y va a estar conectada a esta. Para que todos los que busquen temas como el que estamos presentando, y los que presenta Gaspar, y todas las conferencias de los domingos, y las del Enrique de los Martes, van a subirse a esta página. Para que lo tengan ustedes claro. Gracias. Este es el segundo ejercicio que habíamos puesto, y ahora sí me voy a proponer preguntar un poco para aquellos que lo hayan tratado de poner en práctica. ¿Se acuerdan? Estén atentos a sus relaciones con familiares, amigos, compañeros de trabajo. Cuando se dé una condición de que ustedes emitan un juicio sobre alguno de ellos, en particular un juicio, o crítica emocional. O sea, cuando criticamos a alguien, cuando enjuiciamos a alguien, observen sus emociones. O sea, observemos nuestras emociones y valoremos si el juicio y crítica fue sensato. Cuando yo hablo de la palabra sensato, es decir, que lo hizo en base a un criterio personal equilibrado y no emocional. ¿Qué nos refleja esto? Recuerden que este es el tema del espejo. Este ejercicio nos ayuda a conocernos más, y es uno de los puntos que vamos en el primer descanso que hagamos o en el primer espacio que abramos para preguntas. Espero que alguno quiera comentar si lo ha estado practicando. Bueno, vamos a iniciar. Este es el diagrama que estamos usando para explicar. Lo voy a volver a tener varias veces. Y retomamos en el punto 7 de esta estancia. Esta estancia número 3 es bastante amplia. Yo creo que llega a 12, a 12 puntos. Aquí estamos en el séptimo. 12. Es loca si quieren verlo así. Y dice así. He aquí, oh Lanú, Lanú es discípulo, al radiante hijo de los dos. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. La gloria, refulgente sin par, el espacio luminoso, hijo del negro espacio que surge de las profundidades, de las grandes aguas oscuras, el Ea, o Eaogú, el más joven. El espacio luminoso sería toda la manifestación que ha surgido del espacio oscuro, de la seidad, más bien que de la seidad, de Mula Prakriti, el padre-madre original, el velo que está entre el absoluto y la manifestación. De ahí que este espacio luminoso surge de ese espacio oscuro, de esas aguas profundas, de esa oscuridad. Padre-madre. O sea, el absoluto vibrando a una densidad mayor. Recuerden que estamos contenidos, todo alrededor está la oscuridad, alrededor del universo que conocemos. Esa oscuridad sostiene a este universo. Por más que el comentario sea de que lo eterno, que es el absoluto y la seidad, no puede tener una relación con lo limitado que es el universo manifestado, de alguna manera sí la hay, porque hemos emanado de esa radiación que aquí aparece del absoluto sobre sí, sobre su propia naturaleza. Y de ahí surge ese espacio, ese plano de manifestación donde van a ver todos los siguientes procesos de los tres, de los tres lobos, las jerarquías, la primera creación, la segunda creación, el universo manifestado, etcétera, etcétera. Entonces, el pasaje es muy interesante, pero vamos a centrarnos en el, él es el Oéahu, Oéahu, el más joven, Oéahu. Hice yo una pequeña descripción a ver qué les parece. Este comentario se ha sacado de las preguntas que le hacen a HPV en 1889, los miembros de la logia Blavatsky en Londres, se acuerdan un poco antes de que ella desencarnara. Dice, ¿qué es el velo que Oéahu, el más joven, levanta del oriente a occidente? Velo más joven. El velo de la realidad, dice ella, la respuesta, es la cortina que desaparece para mostrar al espectador las ilusiones en el escenario de la existencia. La escena y los actores, en una palabra, el universo de Maya. es entre, si volvemos a nuestra imagen, es el velo, este es el velo, se puede llamar Mula Paraclite, que contiene varios elementos, que está entre el primer logo sin manifestarlo, que es la punta de la pirámide, y la Seidad. La Mula Paraclite es el velo que separa al primer logo sin manifestado de la, de la Seidad absoluta. Entonces, ¿qué función guarda aquí esta, este concepto? Es muy interesante, ¿no? Yo lo separé así para que podamos quizá comprender un poco. No creo que sea la, la, a ver, el correcta, la correcta interpretación, pero me parece que puede servir. Oe es el padre fuego, Aou, la madre agua, y Oou, el radiante espacio y el oscuro espacio. Acuérdense que todo viene del oscuro al radiante, del padre madre, Muda Paraclite, al radiante. Ellos vienen de los, ellos son del oscuro espacio al brillante espacio, al radiante espacio. Dice la siguiente pregunta. ¿Cuál es el espacio superior y el mar de fuego sin orillas? Contesta HPV. El espacio superior es el espacio interno, aunque parezca paradójico, porque en la infinitud no hay arriba ni abajo, pero los planos que siguen el uno al otro se solidifican desde adentro hacia afuera. ¿Qué significa? Que a medida que somos más sutiles los planos espirituales, son los más elevados, y a medida que van descendiendo hacia los planos más materiales, se van solidificando y se vuelven más densos, más materiales hasta llegar a nuestros planos, hasta este plano y siguen hacia planos inferiores más profundos. De hecho, el universo, como aparece al salir de su estado de laia o cero, una expansión sin orillas del espíritu o mar de fuego. Y volvemos a lo mismo, cuando se ha expandido, cuando sale de su punto laia, de su seidad absoluta, el universo se manifiesta sin límites, emana de la seidad del absoluto a través de Mula Prakriti, del primer logo, del segundo logo, espíritu materia, de Mahatla, del tercer logo, de las jerarquías que se están expandiendo y se va solidificando de lo más espiritual a lo más material que es el cosmos que conocemos y más profundidad si queremos verlo así. Entonces, esto habla de una expansión de la seidad de ella, indirectamente, ella con su radiación al cosmos, a ese brillante cosmos, a ese brillante espacio donde va a surgir el cosmos, el cosmos no noumenal, sino fenomenal. El noumenal es el principio, las primeras jerarquías arrupa que no tienen vehículo y poco a poco van apareciendo las arrupa, los vehículos a partir, si ustedes se fijan, los ají son sin vehículo y a partir de ahí los siguientes planos los señores del karma, ¿no? Después vienen los manasaputras, después vienen otras jerarquías, van descendiendo lentamente los subplanos del cosmos hasta llegar al plano, vamos, hasta el plano fenomenal del cosmos donde estamos nosotros y ahí ya es muy material la misma naturaleza de la seidad transmitida a través de Mula Prakriti. ¿A qué nos lleva esto? Recuerden que es una visión que ustedes deben analizar. Yo utilizo estos términos y esta manera de explicarlo para que pueda ser más comprensible para ustedes porque no es tan simple. Aquí estamos quizá reduciendo un poco o mucho, no sé hasta qué grado, el conocimiento para que sea accesible a sus mentes y ustedes investiguen y encuentren por sí mismos las claves para penetrar a ustedes. Esto despierta mucho la intuición. Entonces, en otras palabras, estamos viviendo en lo espiritual. Esto es espíritu condensado, la materia. No es nada del otro mundo. Es espíritu, la mesa es mi espíritu más condensado. Todo lo que vemos es espíritu condensado. Todo va a ser, se va a retraer y se va a volver a la fuente, a la seidad cuando termine este universo. Sea que se retraiga o que se desvanezca en ella misma y se disuelva el cosmos cuando venga el Maha Pralaya, después de varios eones todavía que nos quedan en este universo. Nunca hemos estado fuera de lo divino, de lo sagrado. Siempre hemos estado contenidos en él. Somos lo sagrado. Ahora, una cosa es que lo seamos y una cosa es que seamos conscientes de serlo. La autoconciencia de ser lo sagrado nos ilumina, nos convierte en seres divinos, en lo que somos verdaderamente parafraseando al Maestro Jesús. vosotros sois el templo del Dios vivo. Cada uno de nosotros es ese templo y ese templo espera, anhela, desea que ese Dios interior se manifieste y ese es el largo camino que ustedes y yo hemos seguido en la evolución. Vida tras vida hasta llegar a ciertos niveles donde empezamos a ser más conscientes y a dirigir nuestro destino hacia esa meta. No estamos descuidando nuestro mundo material, que significa nuestras relaciones de familia, amigos, etc. No, no se trata de volvernos, hay espacios a veces para estar alejados, ¿no? En soledad, como en la antigüedad se iban a las cavernas, los tibetanos, o en algunos lugares los místicos cristianos que había ahí en Tapadocia, o en Egipto. hay momentos y además hay características de vidas así, pero en general todos necesitamos cierto espacio para alimentar a ese Dios interior y ese espacio lo tenemos que buscar cada día, dedicarle cada día. No significa solamente meditar en la mañana y en la tarde, sino estar constantemente atento a nuestra naturaleza divina y a todo lo que hacemos. Eso nos permite estar en contacto con lo divino. Y poco a poco la limpieza, se despejarán las fantasías que hemos creado, o sea, hemos recibido de vidas anteriores los escandas, las tendencias que a veces nos hacen hacer tonterías y convertirnos en verdaderos instrumentos de la oscuridad cuando no podemos negar que necesitamos guardar un equilibrio entre las dos fuerzas. Déjenme proseguir. Bien, entonces esta clasificación que hago al lado derecho, tómenla en cuenta porque entonces la palabra OE, OEA, OU, tiene esas subdivisiones si queremos verlas. Yo se las he estado dando de forma personal, probablemente algunos de ustedes puedan encontrar una mejor interpretación de esta explicación. Pronunciar estas palabras supongo que necesitamos la tonalidad y es como un mantra y para mí se me hace tan sagrado que solamente en esta ocasión yo las repito de ahí en fuera trato de evitarlo hasta donde pueda. Bueno, aquí podemos poner este OEA, OU, es lo que está dentro de nuestra en potencia dentro de Mula Paracriti y que va a surgir el espacio oscuro y el espacio brillante. Las manifestaciones del padre, madre, fuego, agua que se convertirán en los tres logos, jerarquías y después el universo manifestado. En la tradición china es muy interesante el tema de la Kuan Sai Jin que habíamos hablado en la sesión anterior y de Kuan Jin son sinónimos de fuego y agua, estamos hablando del padre, madre. Las dos deidades en su manifestación primordial son la diada o dios dual de la naturaleza bisexual, Purusha y Paracriti. Recuerden que el padre, madre es el andrógino original, tiene los dos elementos y no hablamos de los elementos asexuados que nosotros conocemos burdos en estos planos, estamos hablando de las energías como el yin y el yang que se están moviendo mutuamente y que son las energías si podemos llamar de luz y oscuridad de equilibrio y desequilibrio pero que son necesarias para formar el yang, el tao, el centro, la unidad de vida. Se separa para generar el cosmos. Si no hay polaridad no hay cosmos, acuérdense. Si no hay luz y oscuridad no existiría este cosmos. si se destruye una parte se destruye la otra. Por eso no podemos acabar con la oscuridad. La luz y la oscuridad estarán durante muchas evoluciones y encarnaciones nuestras en constante tensión hasta que seamos capaces de ir acercándolas y en el momento que la naturaleza nuestra espiritual lo decide, lo decida, se van a unir y nos realizamos como seres divinos que somos. Dice, él brilla como el sol, es el resplandeciente dragón divino de la sabiduría. El uno es cuatro, este tema del uno es cuatro y cuatro toma para sí tres y la unión produce el sapta en quien están los siete que vienen al hacer los tridashas. las huestes y las multitudes. Aquí estamos hablando por supuesto de las primeras jerarquías que están emanando los los siete primordiales, los ají, los ají o siete primordiales, después vienen los señores del karma o que jerarquías que tienen que ver con el orden del cosmos a segundo subnivel. Después de los primordiales vienen ellos, después vienen los manasaputras, los detentadores del fuego de la mente y después los siguientes. ¿Pudiera uno compararlo con la estructura del ser humano? Pero HPV dice no, no, no lo mezcle. Ese es el cosmos y otra será la explicación que se parece mucho a la del ser humano. Vamos a abordar este tema cuando veamos el monográfico del doble etérico Linga Sharira o cuerpo astral. Probablemente a nivel ya para la explicación más detallada de la concepción de los principios en el ser humano. Hay un librito muy interesante del señor Meade. Es un folleto se puede decir. Yo lo tengo en inglés, no lo tengo acá, lo tengo en España y ahora que vuelva para rehacer este tema bien que es a finales de este mes. Lo voy a tener, si puedo hacer una traducción del librito porque no es muy grande para que él envíe yo por como complemento de estudio en la guía de estudio les envía algunos comentarios que él hace ahí muy interesantes. Recuerden que Meade fue el secretario particular de HPV Blavatsky casi en la etapa en que ella escribe la doctrina secreta y estuvo con él recopilando los documentos después de que ella dio etcétera, etcétera. Después él funda la sociedad gnóstica, o sea si ustedes quieren entrar a buscar a mí no tengo ahorita nombre completo lo tiene encontrarán ustedes una página especial de lo que él hizo en los estudios que hizo profundizó mucho en la gnosis primitiva gnosis primitiva no me meto con la moderna para que ustedes investiguen un poco más sobre esotéricamente esto significa que al comienzo cuando la infinitud no tenía forma la infinitud no tenía forma y el caos o el espacio exterior era un vacío solo había tinieblas es decir Kalahamsa para Brahmán cuando hablamos de tinieblas hablamos de que de la seidad o del absoluto HPV mezcla en alguno de los pasajes terminología hindú y terminología de la tradición oculta y eso es lo que a veces nos puede confundir pero machacando mucho uno puede llegar a comprender Kalahamsa es el ave primordial que significa las tinieblas o sea la base donde se manifiesta la seidad o es la seidad Kalahamsa para Brahmán vuelvo a repetir el pasaje es muy interesante esotéricamente esto significa que al comienzo cuando la infinitud no tenía forma puede tener la infinitud forma pues no la infinitud tuvo forma cuando se generó mi opinión el cosmos o sea cuando surgió el plano de manifestación cuando irradió y algo tuvo forma entonces ¿qué quiere decir acá? vuelve a ver una afirmación si ustedes lo quieren ver así que la seidad o lo absoluto se manifiesta como infinitud a través del espacio de la forma dice luego a la primera radiación del amanecer interesante punto la primera radiación aquí la ven del absoluto ese es el amanecer de la forma a través de la Mula Prakriti el padre madre fuego agua se genera al cosmos a través de las tres de los tres lobos el inmanifestado el segundo y el tercero las jerarquías en la primera creación en la segunda creación también hasta llegar al cosmos material si esto es un discurrir de la lógica para que comprendamos tómenla como base e investiguen cada uno pero así les da les da elementos para poder comprender más profundamente dice luego a la primera radiación del amanecer o sea de la seidad que emana la radiación es el amanecer de lo que va a ser la manifestación finita el espíritu de Dios después que fueron irradiados el primero y el segundo lobos dice el espíritu de Dios el tercer lobos recuerda el espíritu es el tercer lobos Mahat la mente o Narayán comenzó a moverse sobre la superficie de las grandes aguas del abismo aquí está hablando muy interesantemente HPV o alguno de los instructores que fue el que hizo este comentario sobre el pasaje del Génesis que dice que el espíritu de Dios se movía sobre las aguas del abismo o sea el espíritu de Dios que ahí se menciona no es la seidad no es Bulaprakriti no es el lobos sin manifestado no es el segundo lobos es el tercer lobos para que vean como el pasaje del Génesis oculta con velos la enseñanza porque esto es una enseñanza cabalística y está oculta para el estudiante para el que tiene acceso a esas claves nosotros somos el público general al que se le oculta esa enseñanza todo el Génesis está trastocado así se los puedo decir en base a los comentarios de HPV y de otros autores está modificado pasajes que deberían estar al principio los pusieron después y los que estaban después los pusieron al principio para que se confunda un poco el proceso y no se develen las claves para eso habríamos que estudiar el Sohar y también el Sefer de Yetzira y el Sefer de Nauda libros básicos cabalísticos para entender el Génesis pero dentro de nuestra propia clave que HPV nos da en Antropogénesis y ahorita en Cosmogénesis podemos entender algo ¿qué quiere decir? que ese espíritu de Dios el que habla porque ella no maneja a Dios está repitiendo las palabras del Génesis el espíritu de Dios yo diría el espíritu de Mahat el tercer lobos o Narayán comenzó a moverse sobre la superficie de las grandes aguas del abismo o sea sobre Mulaprakriti aquí está ustedes ven este círculo me lo encontré pero muy bien aquí estamos hablando todo esto que hay en oscuro alrededor es la seidad el absoluto la oscuridad la verdadera realidad la verdadera luz oscuridad para nuestros sentidos limitados de ahí emanó Mulaprakriti este círculo que ven aquí que contiene al padre y la madre o sea la esencia de la seidad y la esencia separada se puede decir de la vibración del Yang ¿no? Yin y Yang si quieren verlo así acá el padre madre fuego y agua que son la base simbólica porque no son el fuego y el agua que conocemos son omenal y de ahí del centro de esa seidad digo de ese Mulaprakriti surge el primer lobo que ven aquí brillando el inmanifestado el hijo de Mulaprakriti ¿se acuerdan? que es el esposo de su madre así le llama ¿no? en muchas terminologías es usada en la tradición faraónica ¿no? el hijo tendría a ser el esposo de la madre por eso se guardó esa tradición de que los padres se casaban con los hijos para mantener el control de la de la línea sucesoria pero sabemos lo que produjo posteriormente estamos hablando de algo simbólico que se trasladó a la vida práctica pero no era el objetivo era simbólico de ese primer lobo surge el segundo espíritu materia y el tercero mahat que es el que tenemos ahí en el diagrama o sea aquí está este círculo es este que ven acá ¿sí? un aprakriti el padre madre fuego agua primer logos segundo logos y tercer logos y ustedes lo ven acá aquí está el círculo el padre madre primer logo es el punto el primer manifestado segundo y tercero y de aquí las jerarquías repetiré repetiré hasta que les quede claro esta visión no es la mejor pero puede servirles de base para sus propios estudios por lo tanto la pregunta para ser correcta cuando no no aclara debería ser las grandes aguas son lo mismo que las tinieblas de las cuales se habla las respuestas serían entonces afirmativas Kalahamsa tiene un doble significado aquí Kalahamsa es el ave el cisne si fijan ustedes el cisne donde va Brahma ¿sí? esta o sea el cisne y él está dentro del loto estamos hablando de Mula Prakriti el cisne es la 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 eternidad del absoluto dice la respuesta entonces sería afirmativa que las grandes aguas son lo mismo que las tinieblas sí sí y no sí porque irradiaron de ahí y no porque esto es eterno y esto es finito pero bueno eso ya lo hemos hablado Kalahamsa tiene un doble significado exotéricamente es Brahma quien es el cisne la gran ave el vehículo en el cual las tinieblas se manifiestan a la comprensión humana como luz y este universo entonces esto es inigualable como simbología riquísimo fíjense bien Brahma es quien es el cisne la gran ave el vehículo en el cual las tinieblas la seidad el absoluto se manifiestan a la comprensión humana para que nosotros podamos entender si no no lo entenderíamos como luz y este es el universo o sea de alguna forma esas tinieblas esa seidad absoluta es el cisne en el que se manifiesta Brahma ¿sí? el neutro que llaman también el padre madre para que se pueda se pueda manifestar como como luz a la mente humana en este universo pero esa es la luz finita temporal no la verdadera luz del absoluto que solamente se tiene acceso a esa luz cuando nosotros nos convertimos uno con la seidad ¿cuál es ese símbolo? cuando nos realizamos y nos unimos a lo espíritu a atma la realización la iluminación nos permite tener acceso sino a la fuente del absoluto directo a tener un atisbo de ello este símbolo es muy rico y lo deberíamos quizá comprender ahora mejor porque mucho se ha hablado de calajanza vamos a repetirlo otra vez esta pregunta viene en los comentarios del 89 que ustedes tienen porque se las hemos mandado y que habla en el habla en el váyanse ustedes directo a los comentarios a la tercera de las proposiciones o sea a la tercera de las de las estanzas de cosmogénesis y lo explica si no en detalle en muchos párrafos dice por lo tanto la pregunta para ser correcta cuando cuando no aclara debería ser las grandes aguas son lo mismo que las tinieblas de las cuales se habla las grandes aguas es el padre más fuego y agua donde surgirá el primer lobo de manifestar las tinieblas son la seidad y aquí dice es lo mismo y dice y así es afirmativo quiere decir que nosotros somos la seidad de una manera vibrando de una frecuencia diferente energéticamente por eso la importancia cuando se habla de la del tema de los átomos de vida toda la materia que vemos acá debe manifestarse con conciencia porque no es materia es espíritu vibrando a una frecuencia densa nuestros átomos de vida del cuerpo físico tarde o temprano nuestros átomos serán centros de autoconciencia cuando llegue su momento en las evoluciones tan inmensas que faltan en este universo y en siguientes universos cinco diez quince mahamambántaras con sus correspondientes majapralayas y oscuridades o sea estamos inmersos en una en un en esa seidad eterna nuestra naturaleza toda es eterna solamente que por cuestiones de esa maya de ese estamos inmersos en esta evolución que aparentemente nos hace nacer desarrollarnos y desechar un traje que todo es ilusorio pero es parte del proceso para que la conciencia la autoconciencia se vaya expandiendo y muestre la divinidad que está en nosotros esto podría ser una síntesis antes de abrir y pedirle a Emilce que abra los micrófonos por si hay alguna preguntita espero que no ahí están recorros los micrófonos gracias Emilce Salomón por favor hola Isaac buenos días este gracias antes que nada gracias por todo lo que nos ayudas este lo que no vi es que hayas tocado el punto donde dice de oriente a occidente este quiere decir de 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 oriente a occidente ya como lo estamos viviendo nosotros de digamos de que viene de la India etcétera hacia occidente o como sería mira ahorita vamos a verlo en el siguientes en los siguientes párrafos porque eso me lo señaló creo que Ernesto la semana pasada creo creo que lo tengo en los siguientes párrafos Salomón pero sí el conocimiento nos viene del oriente dice por ahí yo recuerdo en algún estudio que hice alguna vez sí ok nos viene del oriente oye Isaac otra cosa cuando cuando vaya a venir el Maja Pralaya todo lo fenomenal regresará a lo no homenal y así sucesivamente regresando todo como fue como fue manifestándose sí habrá hay dos versiones yo no me inclino por ninguna de las dos muy directo una es que todo vuelve a recogerse si seguimos el el diagrama que aquí tú conoces aquí fue una expansión hacia afuera la otra podía ser una revertirlo todo y regresar todo a la fuente de la misma manera como se manifestó sí emanó y se regresa sí como el corazón diástole y sístole o así como está que se sigue expandiendo el cosmos se empiece a desvanecer toda la todo el cosmos y desaparezca en la seidad porque realmente estamos sostenidos en la seidad esa es la segunda versión que tampoco debe descartarse yo la dejaría las dos son válidas gracias 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 salomón ver mari y después jose por favor pregunten el segundo logos es el hijo el segundo luego es el espíritu materia y también llamado hijo no no te entiendo no te entiendo llamado no te no no te entiendo tu micrófono no anda bien que si el segundo el segundo logos es es hijo el primero es padre y madre el primero es el segundo es hijo espíritu materia espíritu materia sí el logos y manifestado se puede considerar lo que llamamos nosotros la unidad de vida la vida una y cuando se despliega en el segundo logos forma espíritu y materia y después cierra el triángulo con majat la mente de acuerdo a la enseñanza oculta desde el segundo logo ya la muchas de las tradiciones de varios pueblos es al que nombran como la divinidad a partir de de la separación de espíritu y materia o sea de la dualidad pero sí emanan todos de la fuente emanan del primer logo sin manifestado que a su vez él es él es el hijo de Mula Pracriti pero a su vez es el padre es una combinación de elementos simbólicos un ver mal gracias Isaac y un último un último comentario espera mejor déjame con los demás y después si quieres gracias a ver José por favor si no entendí muy bien las últimas palabras antes de abrir los micrófonos como de que teníamos que esperar esta evolución quizás algunos manvantar para poder alcanzar el desarrollo de esta humanidad no 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 lo que yo te dije lo que quise decir con eso es que en este momento estamos en la etapa estamos en la cuarta ronda en la cuarta ronda en la quinta raza quinta subraza de la cuarta ronda todavía falta la quinta ronda la sexta ronda y la séptima ronda de la cadena terrestre nosotros alcanzaremos la realización en estas rondas que faltan entre comillas antes de que termine el mahamanbantara en que nos encontramos esa es vamos a ir la versión que HPV da en antropogénesis estoy sacando de lo que estudiamos antes de entrar a cosmogénesis qué pasa con los siguientes mahamanbantaras que nuestra naturaleza espiritual se seguirá expandiendo ya no solamente nos iluminaremos sino que seguiremos diferentes líneas de evolución y desarrollo a otras a otros universos a trabajar con en otros niveles en los niveles de las jerarquías divinas o en los niveles de salvadores del mundo o maestros del mundo o sea se hable un horizonte para las las mónadas que decidan trabajar para crecer y desarrollarse inmenso infinito y esa naturaleza infinita no sucumbe a pesar de los mahamanbantaras que van a venir y vendrán y los maha pralayas que van a venir y vendrán porque cuando volveremos al maha pralayas a la fuente a la seidad no se disolverá la autoconciencia en el sentido de desaparecer porque se ha conservado porque se ha trabajado para llegar a ese nivel y se conserva en el pasaje del cosmogénesis hay un pasaje donde los ají surgen de la fuente o sea no fueron disueltos emanan nuevamente de la fuente conservando esas entre comillas conciencias como todos nosotros emanamos surgimos nuevamente de la encarnación anterior a la nueva con autoconciencia es cierto habiendo olvidado por razones evolutivas de la vida anterior pero a medida que la evolución avanza en nosotros espiritual recordaremos las vidas porque es necesario recuerden que el Buda recordó todas sus vidas cientos de vidas que había vivido como parte necesaria para su nueva etapa entonces quizás eso te lo puede haber aclarado ahora José si gracias gracias a ti Ernesto por favor así y sacan sobre más adelante dice ella que es la nueva vida la nueva vida que se va a manifestar en el nuevo periodo porque dice que es un rayo que sale al espacio luminoso y el rayo sale a las aguas convertido en el OEAO o sea la vida luz y después viene la vida que es lo que se manifiesta bueno sí eso que comentaste que OE fuego agua es agua y espacio luminoso y espacio oscuro ¿de dónde sacaste eso? eso lo saqué de mi propia intuición y de la lógica ah mira aquí hay un pasaje que vamos a ver ahorita que dice así déjame ver dice acá dice Blavatsky cada uno debe descubrir por sí mismo cuando señala el lugar de los resplandecientes las estrellas y convierte el espacio superior en un mar de fuego sin orillas y el uno manifestado en las grandes aguas mediten en esto vale ¿de dónde lo saqué? cuando habla que el es el joven tiene que ser porque es el nuevo universo que se va a manifestar y esto es una parte vamos a decir una aportación personal para que más o menos ubiquen que la palabra sagrada que es lo que significa esta palabra pudiera dividirse y entenderse porque dice es el velo de la realidad es la cortina que desaparece para mostrar al espectador las ilusiones en el escenario de la existencia las escenas y los actores en una palabra el universo de maya o sea para mostrarnos nuestro universo o sea es el espíritu y la materia los tres logos pero en Mula Pracriti que se manifiestan desde el espacio oscuro que es Mula Pracriti al radiante espacio de ese universo todos estos conceptos deberíamos ubicarlos un poco más y entenderlos que somos hijos de esto eso nos lleva a entenderlo Ernesto que somos hijos de la fuente de la seidad obvio bajo una modificación una metamorfosis transformación de la misma seidad para poder manifestar lo finito en este cosmos para que ella se manifieste esa radiación espero haberte lo explicado dale gracias a ti a ver hay alguien que es LGK11 parece un agente de la secreta a ver quién es buenos días hola yo puse así la entrada pero bueno miren una lámina que comentó acerca del chisme sí a ver deja de pasar deja de pasar este tema porque dice o sea aquí la pregunta es por qué usar al chisme como símbolo obviamente exotérico lo menciona es Calahamsa la gran ave que puede ser un cisne probablemente una variante de ave un cisne extendiendo las alas yo recuerdo una vez leyendo artículos que decía que cada ala representaba creo que la cabeza era A O M Aum el Om el Om sí la 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 cabalga el loto que o loto símbolo de la el plano de manifestación donde está Brahma como dice acá la respuesta entonces sería afirmativa Calahamsa tiene un doble significado exotéricamente es Brahmá, quien es el cisne, la gran ave, el vehículo del cual las tinieblas se manifiestan a la comprensión humana como luz, imagínate que es, y este universo es como un medio para manifestarse la seidad en este universo, un símbolo utilizado, esto viene más de la tradición hindú, para manifestarse en este universo, el párrafo siguiente creo que aclara, dice, pero esotéricamente es las mismas tinieblas, lo incognoscible, lo absoluto que es fuente, primero de la radiación llamada primer logos, luego de su reflejo, el amanecer o el segundo logos, y finalmente de Brahmá, la luz manifestada, o tercer logos. Aquí aclara mucho que todos son formas para transmitir a a nuestras mentes complejas, a nuestras mentes, conceptos muy complejos, y que tendríamos que penetrar de alguna manera a través de la simbología, de la poesía, porque a veces es muy, muy, muy poético la forma en que HPV transmite esta enseñanza. Entonces, vuelvo a repetir, pero esotéricamente es las mismas tinieblas, lo incognoscible, absoluto, que es fuente, primero de la radiación llamada primer logos, luego de su reflejo, el amanecer, o el segundo logos, y finalmente de Brahmá, la luz manifestada, o tercer logos, sí. Esto nos lleva a vislumbrar con la simbología que estamos dentro del absoluto, de la seidad, bajo ciertas condiciones y circunstancias para que nosotros no nos manifestemos. Espero haberte lo explicado. Gracias. Magali, por favor. Bueno, qué linda explicación nos acaba de dar en esta parte del cisne, porque los mitos, los mitos, traen detrás de ellos, hay una, una gran verdad, la cual nos toca descubrir a nosotros individualmente, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, y cuando estudiamos el mito de Leda, que se está bañando en el, en el, y se transforma en cisne, y es abrazada por Zeus, entonces es un mito que nos puede buscar esa verdad que está dentro de ese mensaje que nos quieren dar para esa comprensión, y me impresionó porque siempre nos busca esa verdad detrás del mito, y me impresionó inmensamente cuando te oí la explicación. Así es que te agradezco porque es más rico para mí, en este momento, acariciar esos dos mitos y poderlos comprender un poco más. Gracias. A ti, si te fijas, es interesante, en la tradición griega, los mitos son muy, muy importantes. Uno piensa a veces que Zeus, a través de los mitos en el que él participa, uniéndose a diferentes aspectos de la naturaleza femenina, como convirtiéndose en un cisne, o como dice lluvia de oro, o etcétera, etcétera, más bien guardan secretos, misterios de las iniciaciones, y secretos del estudio oculto, que en un momento dado era transmitido a través de mitos en las grandes ceremonias, como si lo recuerdas el tema de los misterios de Leucis, y Deméter, y Persephone, y todo eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que tras de estos símbolos, como el de Leda, los hijos que tiene con, recuerda que tiene, creo que dos o tres hijos con Zeus, y esos símbolos también son símbolos de esta manifestación. De la primera manifestación. Ah, exactamente. Por eso te digo, que acariciar el mito, que lo estudia uno en los principios, y ahora me veo con el símbolo, que estoy cansado de verlo, pero se abre la conciencia, y digo, guau, pero si este explicaron de otra manera, pero ahora lo entiendo mejor, qué bueno es haberlo aprendido en un momento, y poderlo digerir un poquito más, ahora, con este que tú nos traes en este momento. Sí, si tú ves el mito de el fuego de Prometeo, que le roba el fuego a los dioses para darnos a los hombres, es el despertar de los manasaputras en nosotros, sí. Pero bien, gracias Magali, voy a cerrar otra vez a pedirle a Emilce para. Antes de cerrar, creo que, Isa, antes de cerrar, hay un hermano que escribió algo sobre el mito, yo no puedo verlo, pero si tú lo puedes ver, quizá así puedas explicar algo que él quiera que le expliquen, por favor. A ver, dónde está. Dice acerca de que el cine representa, porque está sobre las aguas, o sea, del océano, las aguas son en la casa, en la Pakriti, y es el símbolo del tiempo, de Brahma, que está encima de ellos, o sea, que es como, se repite la alegoría, pues. Sí, y si tú lo notas, puede ser explicado desde el punto de vista de la tradición oculta, o de la tradición hindú, o de la tradición budista, porque, pero puede encontrar diferentes niveles, Ernesto, y eso es lo que hace lo rico de los mitos. Yo en una época estuve dando conferencias solamente de mitos, ¿sí? Me metí como con cinco o seis mitos de los más. Podríamos llegar a volver a tener quizá una sesión o monográficos de mitos que estén muy relacionados con estos temas. Mitos de peso, vamos a llamar, tanto de los, de los nórdicos, que hay unos muy ricos, como egipcios, como griegos, como caldeos, incluso como mayas, porque hay un mito, en los mitos de mayas, también tienen mucha riqueza y, y guardan mucha enseñanza sobre lo que estamos viendo. Muy bien, pues, no sé si hay algún otro comentario para que prosigamos, ya queda poco para, porque ya la sesión se está alargando y quiero más bien abrirlo al final. ¿Quieres que lea lo que dicen en los comentarios? Sí, por favor. El Diana Carly puso quizás también loto y cisne, porque están sobre las grandes aguas o tinieblas. Y LGK11 puso, excelente concepto, gracias. Me comentan que también el cisne se punza a sí mismo para darle alimento a sus crías en ocasiones de necesidad. Geniales las historias tradicionales. Ustedes se recuerdan que Caldiostro fue un gran, pues, yo no diría místico, fue un gran ocultista, me parece que se acabó en prisión por una serie de situaciones que vivió. Caldiostro tenía un emblema de un cisne o un pelícano, más o menos, picándose el pecho, sangrando para alimentar a sus crías. Un pelícano. Un pelícano. Ese pelícano está, fue, lo tenía Blavatsky, se asume que era de Caldiostro, y Blavatsky se lo da, lo hereda a través de los presidentes a Ani Besa. Y Ani Besa lo dejó, bueno, vía Rumini debe que fue recuperado y volvió a la sociedad, asumo que es el original, y está ahora en la sociedad teosófica guardada en los archivos y se exhibe en ocasiones en las convenciones. Ustedes verán que es un emblema bellísimo, forma un triángulo y en medio del triángulo está el pelícano picándose el pecho y sangrando para alimentar, pero está lleno de piedras preciosas. Está muy bien el emblema, se asume que era de Caldiostro, y que está conservado en la sociedad para aquellos que quieran alguna vez ir a la sociedad, que por cierto, podemos rescatar la propuesta de Magali. ¿Se acuerdan que íbamos a tener un evento en Adiar en el 2020? En enero de 2020, ¿se acuerdan? Sí, sí, desde que se vaya la pandemia comenzamos el trabajo. Eso. Entonces, la idea es volver otra vez a reactivar esa, ese evento en Adiar, que muchos hermanos quieren conocer y simpatizantes, quieren conocer la, la sociedad, la sede mundial en Adiar, en Chennai, y probablemente en enero del 2023, probablemente, si todo esto va mejor, volvamos a proponer la, la reunión en un seminario en Adiar, con vistas a conocer la, la sede, y después conocer algunos ashrams, como el de Aurobindo, el de Ramana Maharashi, en algunos otros del sur de la India. Pero es un plan todavía lejano, hasta que veamos cómo se conduce las, la situación en este año, este año nuevo que hemos iniciado. Bien, gracias. Emilce, por favor, ¿puede cerrar? Listo. Bien. Vuelvo a repetir acá, porque me gusta esta parte, pero setóricamente es las mismas tinieblas, lo incognoscible, lo absoluto que es fuente, primero de la radiación llamada primer lobos, porque todo es el absoluto, todo es la aceidad, ella irradia y genera el velo, la prakriti, el padre madre, el fuego agua, después los tres lobos, después las jerarquías, después el cosmos. O sea, todo es las tinieblas, el absoluto, que es fuente primero de la radiación llamada primer lobos, luego del subreflejo, el amanecer, así le llama, o el segundo lobos, y finalmente es de Brahma, la luz manifestada, o tercer lobos. Y aquí viene este párrafo, dice abajo, vamos al segundo párrafo, el fuego representa el espíritu oculto, el agua es su progenia, la humedad, o los elementos creadores aquí sobre la tierra, la corteza exterior e internamente los principios evolucionantes o creadores, o los principios más internos, los ilusionistas probablemente dirían arriba. El fuego representa el espíritu oculto, para mí la seidad, oculta, lo absoluto, en la manifestación, el agua, la madre, la materia primordial, que también es espíritu, pero más vibrando con, de manera condensada, digámoslo así, pero esto es no humedad, es su progenie, humedad, o los elementos creadores aquí sobre la tierra. Aquí, fíjense, se traslada del plano nominal al plano fenomenal y explica a partir de ahí los elementos creadores aquí sobre la tierra. Ya pasó al mundo fenomenal, y eso es lo que a veces debemos tener cuidado cuando escuchemos, cuando leamos a HPV, que puede pasar de lo nominal a lo fenomenal, de un momento a otro, y eso a muchos los confunde. Tener ubicado es claro, dice, el fuego representa el espíritu oculto. El agua, la materia, o la materia primordial, mula prakriti, porque mula prakriti está formada de fuego y agua, el padre y la madre. Acuérdense, oea o hu, el padre, la madre, y después el hu, el espacio oculto y el espacio brillante. La corteza exterior o internamente, los principios evolucionantes o creadores, o los principios más internos. O sea, que el agua tiene que ver, pues, con todo, porque es la madre del cosmos, ¿sí? Realmente nuestra gran madre es la que ha generado salud al cosmos, ¿no? Es el hijo, ella tiene un hijo, el padre, madre, el fuego oculto está ahí, pero es la madre la que genera con el logo sin manifestado, que emana de ella, que es su hijo, pero a veces su pareja para generar a los tres logos siguientes. Esta combinación simbólica y poética nos puede ayudar a entender conceptos metafísicos muy complejos, pero creo que podríamos ir guiándonos con ellos y poder acercarnos más realmente a una comprensión en base a la capacidad de que cada uno tiene. Yo quiero dejar ya aquí, porque ya llevamos, faltan 15 minutos para la una, aquí en México, supongo que ya llevamos allá en España y en otros lugares el tiempo necesario para meditar sobre lo que estamos viendo. Este párrafo que está acá arriba dice, cada uno lo debe descubrir por sí mismo, dice HPV. ¿Qué quiere decir? Juan Sai Jin señala el lugar de los resplandecientes, las estrellas, y convierte el espacio superior en un mar de fuego sin orillas, y el uno manifestado en las grandes aguas, analícenlo. ¿Cuán Sai Jin señala el lugar de los resplandecientes, de las jerarquías? ¿Quién es Juan Sai Jin y quién es Juan Jin? Juan Sai Jin son las dos cosas. Es el padre fuego y la madre agua. Señala el lugar de los resplandecientes, señala la manifestación del cosmos, las estrellas en el cosmos fenomenal, y convierte el espacio superior, el espacio espiritual, el espacio más elevado, cerca de los tres lobos, en un mar de fuego sin orillas. O sea, en algo, en el espíritu oculto, el fuego es el espíritu oculto, oculto a nuestras percepciones, ¿no? Y el uno manifestado, en el que se manifiesta, luego sin manifestado, en el manifestado que sería espíritu y materia, y majad, en las grandes aguas. ¿En qué significa? En las grandes aguas de manifestación del cosmos. Aquí me gustaría detenerme. Este material que hemos visto hoy es bastante profundo, inspirador. Y sí, abrimos ahorita otra vez el espacio, Emilce, para algún comentario, y sobre todo quiero que me comenten si están poniendo en práctica los ejercicios que le estamos poniendo, a ver qué me dicen de ello. Por favor, Emilce. Está abierto. Bueno, hoy voy a dejar de compartir, Emilce. Bien. A ver, chicos, algún comentario más. ¿Quién hizo, puso en práctica los ejercicios que les mandamos para conocerse un poco mejor, para tener un poco más de autoconciencia, de vernos como somos, etcétera, etcétera? Me gustaría oír algún comentario. Por favor. Y sé, sólo una pequeña consulta. Esto, lo último que vimos ahora, es la parte final de la esloca. Y otra vez, no colocamos ahí lo que anteriormente habíamos analizado. Ocúltalo de arriba para dejar verlo de abajo como la gran ilusión. Contémplale levantando el pelo y desplegándolo de Oriente Occidente. Después ya se viene la parte esta, señala los sitios para la reflexión de estrellas. A ver, permítenme. Contémplale levantando el pelo y desplegándole de Oriente a Occidente. Ocúltalo de arriba y deja de ver lo de abajo. Eso lo tenía para la siguiente sesión. Como la gran ilusión señala los sitios para los resplandecientes y convierte lo superior en un mar de fuego, sin orillas y el uno manifestado en las grandes aguas. Y acá pongo las aclaraciones. 206 estrellas, 217 el espacio superior y 218 elementos. Sí, Ernesto, lo veremos la siguiente sesión con más calma, porque me parece muy importante. Y solo un dato curioso. Dicen que una vez le preguntaron a Elena quién había sido su reencarnación previa y había un discípulo que le pasaba molestando mucho, hasta que un día ella le dio una fotografía del conde de Cagliostro. Como que supuestamente había sido... Porque sí, Cagliostro murió en prisión. Es una historia muy interesante. Habría que quizá la podamos tocar en algún momento con más detalle. Y el emblema que te digo que está en la sociedad, porque yo lo tuve, preparamos la exposición cuando yo estuve ahí para presentar todos esos objetos, los que ella materializó y el emblema y muchas otras cosas. Es muy interesante la historia de Cagliostro. Gracias, Ernesto. A ver, Emilce, con C. Sí, buenas tardes. Yo creo que hice un poco la tarea encomendada. No sé si habrá estado bien, pero a través de lo que me molestaba de otras personas, me empecé a ver mis propios errores. Me empecé a descubrir muchos más errores de los que, con muchas más cosas escondidas, que yo no me daba cuenta que las tenía. Y al principio me costó un poco y después es como a través de la comprensión hacia la otra persona, ayudé a suavizar mis cosas. No sé si estará bien, pero eso es lo que sentí. Así es. Así es, Emilce. Si tú, tú tienes, la más que decía, si usted va a hacer un juicio o crítica de otra persona, por lo que hizo otra persona, hágala el juicio o la crítica de la situación, no de la persona. Nunca juzga a la persona. Juzgue lo que hizo. Esto abre la puerta a que la persona pueda corregir si es realmente un error lo que hizo. Pero yo mismo me pongo a ver, en cierta forma, quiénes somos nosotros para juzgar. O sea, ya la ley pone en su lugar a cada uno. No podemos negar que hay que retroalimentar a mucha gente. Yo cuando estuve trabajando en la empresa automotriz, esta Volkswagen, pues tuve puesto de jefe y tuve que retroalimentar a mis empleados varias veces, señalando los puntos favorables y los desfavorables. Pero cuando lo hacemos con los elementos y no perdemos el control emocional, estamos actuando dentro de lo que es posible entenderlo. Pero cuando tú te pierdes en una crítica y te sientes incómoda por lo que está haciendo el otro, quizás está hablando de cosas tuyas y eso es lo que sí vale la pena analizar. Estos ejercicios que les pongo no tienen otro fin, no es de molestar, sino al contrario, de tomar conciencia de nuestra propia estructura hasta donde podamos. Gracias, Emilce. Gracias. José Antonio, por favor. Hola, pues yo he hecho este ejercicio antes de que tú lo lo sugiereses, porque como sigue un camino más o menos budista y antes de entrar en la sociedad incluso, pues siempre afrontas otras opiniones diciendo como que eso es una bobada, que no tiene sentido. Y entonces pues yo digo, tiene sentido porque yo creo que estamos aquí para hacer un desarrollo, sobre todo espiritual. Yo sé que hay mucha gente que no entiende esto, pero yo sigo este camino y quiero mejorar mi situación en otras vidas. Y bueno, tal, quizás pues una bobada, no sé qué. Y entonces ahí hay un poco de choque, ¿sabes? Con otras personas, entonces me hace que me vean como un poco raro, que vean como un ser un poco extraño y yo digo, bueno, pues yo no tengo la culpa de que hoy día la sociedad sea tan mayorista y nadie busque esto, pero esto antes sí estaba muy de, y sobre todo en sociedades como las asiáticas, hay muchas personas que buscan este camino y nadie lo ve tan raro. Entonces, siempre hay un pique con esa historia. Sí, yo creo que... Mira, la presión social que tenemos para los que queremos hacer algo mejor en nuestra vida, va a seguir existiendo siempre. A ti, a ti en tu ambiente, incluso familiar a veces, ¿no? Te ve raro, porque no te acomodas al modelo, al cartabón social, familiar, lo que se espera que tú hagas. Es un asunto muy personal que debe ser respetado y que cada quien lo debe manejar, pero sí se recomienda que si estamos en un trabajo de crecimiento interno, por lo menos tomemos algunas acciones para sostener la coherencia sobre los principios que profesamos. Esa es la invitación. Y haces muy bien, a pesar de que el entorno sea difícil. Pues muy bien, José Antonio, te lo agradezco. También quería comentar que lo que dijo antes el compañero, que yo también había oído que Blavats y era la reencarnación de Clagliostro, porque incluso dio Pérez Bell una charla en ese sentido, que ponía similitudes entre ambos, e incluso físicas, tenían ciertos parecidos, y luego que a ambos les gustaba mucho viajar. Blavats y tenía muchos conocimientos de alquimia, que parece que venían innatos, y era Clagliostro, así había mucho de alquimia, porque era un ocultista. Entonces sí podía ser la reencarnación de él. Es posible, es posible, como también decían que Liani Besan era Jordano Bruno y de algunos... Es posible. Pero mira, son temas que salen un poco más del campo de... Vale, de hoy, ¿no? Sí, como no puedo yo tener elementos suficientes para afirmarlo, sino decir, como dice Krishnamurti, todas las vidas que tuvo anteriormente. O sea, son elementos que yo no puedo utilizar para poder afirmarlo, pero sí lo tomo en cuenta. Sí, sí, sí. Gracias. Antonio, gracias. Salomón, por favor. Sí, Isaac, también quiero compartir algo que me ha pasado, bueno, que me había pasado muchas veces, pero que la última vez que me pasó, pues pude poner un poquito de remedio en situaciones como, por ejemplo, cuando uno dice algo referente a otra persona, y que pues la interpretación que podemos hacer de ese algo, pues puede ser muy variado, ¿no? Entonces, este, vi que en una persona, este, le afectó lo que yo dije, y entonces, pues, yo creo que uno de los remedios que podemos tener es aclarar, o sea, hablar con esa persona para ver qué entendió y, pues, poder, este, rectificar, porque muchas veces se queda eso en enojo, en molestia, en la otra persona, y entonces, pues, la relación se interrumpe. Eso es todo, Isaac, gracias. Sí, sí, mira, no vamos a negar que la que el aprendizaje, gran parte de nuestro aprendizaje personal tiene que ver con los demás. O sea, yo como lo digo de broma, ¿no? Yo no discuto con la pared, discuto con otra persona. Entonces, muchas veces nosotros usamos una serie de términos o nuestros discursos que dirigimos a alguien. Probablemente, si alguien interpreta algunas palabras de una manera ofensiva, además, si le agregamos tonos fuertes y un poco, no muy buenas maneras, como a veces nos ocurre cuando estamos un poco incómodos. ¿Qué puede suceder? Que ya cuando me serene y me dé cuenta, que esa es la revisión que deberíamos hacer todos cada día en la noche, buscar a la persona y disculparnos por lo que compete a aquello que yo hice, no lo hice tan bien como yo quería. Yo dije, mira, uno a veces quiere hacer las cosas bien, pero no sale. ¿Por qué? Porque uno no está muy consciente, uno se equivoca, etc. El estudiante serio debe reconocer y buscar la manera de corregir los fallos que uno tiene. Y sobre todo, si hemos dañado a alguien, pues buscar restituir ese daño hasta donde se pueda. Gracias, Salomón. Y vamos a terminar ahora sí, a despedirnos de todos. Muchas gracias, César. A ti, si quieres ya suspender la grabación. de mí que se...